Muy buenas chavales, caramelo, el caramelo oscuro y estamos en el sexto capítulo de House of Ice, Dark Picture Anthology y tosas vainas gente, vamos al lío, vamos a quedarlo lo que haremos justo en el capítulo anterior pues justamente por aquí, así que vamos a darle fíjate, no me esperaba que estuviera esta tía viva, eh, literalmente debería aparecer unos segundillos al principio y ahora nos has salvado, tú me lo has salvado a la panfila esta las cuevas del destino y del demonio pude cuidar de mí misma, te la agradezco obviamente a más agradecidos, ¿no? te lo agradezco claro siempre fieles, ¿no? sí ¿quién demonios pone sus cosas en todo el suelo, tío? ¿no las pone más bien al lado de una pared o algo? porque en todo el medio de una sala es feo, ¿no? ah, pues preguntas y eso, ¿eh? pues sí ¿te había ocurrido? ahí va tiene que doler sí mucho qué casualidad a ver si es justo preguntarle y le duele hasta entonces ni sabe que estaba ahí eso, ni la limpia ni nada venga, me alegro que estés aquí me alegro de que estés aquí cabrón, ve ya bueno yo me alegro también de que yo esté aquí ese símbolo vi esos símbolos en las cabañas debían llevar mucho tiempo en el valle un poco extraño, ¿no? lo de esta papa se va a transformar ahora justamente ahora que hemos llegado se puede subir pero no lo conseguiremos bueno, siempre positiva la nota, ¿eh? me gusta cap míralo apenas se puede escalar podemos conseguirlo sabía que ibas a decir eso obvio tome clases de escalada puedo sacarnos de aquí ¿te sabes algún chiste? enfadada sígueme el ritmo sígueme el ritmo madre mía, la roca me parece un juzguil hostia una sandalia, ¿eh? no, no será Jordi igual iba a decir, ¿sabes? Frank Cuesta ¿no Frank Cuesta era? Frank Cuesta sí con sus alpargatas ahí todos alas, tú no podemos salir y azar arriba ¿sabes? dos segundos más tarde está un poco pálida yo voy diciendo un rato al menos en mi mente pero esta no lo cuenta que vaya casualidad me digo que lleva aquí todo el rato sola y está tal y nos llegamos a nosotros y pues no me ha respondido así que ni me vas a hablar ¿no? diversión a ver ¿qué quieres que te diga? no lo sé aquí tiene esa diversión algo que nos distraiga de este sitio a ver ¿por qué estudiaste física? pregunta random que me importa una mierda vale porque estudiaste física total ¿va a morir? es decir ¿no das? ¿no doy el perfil? no, la verdad ¿oh debería llevar ropa de friki? claro y gafas no te gafas no quería decir eso solo que no me das esa impresión nadie habría pensado que yo iba a acabar metida en ciencias algo solo para mí de eso sí que entiendo ¿ah, sí? este, este, este no es fácil ser la zorra mayor ¿crees que he llegado hasta aquí con palabras bonitas? a ver que sí, reina ¿y yo que pensaba que los de Lenglio se habíais criado entre algodones? ¿entre algodones? me he deslomado para llegar aquí literalmente se ha deslomado ¿crees que me molesta como me llame la gente? lo llevo como si fuera una puta medalla de honor no tienen ni idea de la mierda que he tragado para llegar hasta donde estoy ahora sí ¿y dónde has llegado? pues aquí también estoy tragando mierda no somos tan distintas ambas hacemos lo necesario para llegar hasta donde queremos estar eso está bien no tiene cuando te atragantas con el pollo ahí va tiene que aparecer dentro ¿qué te hizo esa cosa? por favor por favor no me dejes sola aquí abajo vale venga, venga le he puesto todos los huevos dentro tú madre mía tranquila va a ser como alguien tú no te mandaré no te dejaré lo prometo pero debes contármelo ¿qué te hizo esa criatura? arriba hay medicina podría servir pero tenemos que irnos ya en resumen gente le he puesto todos los huevos eso ya lo sé yo vamos lo sabemos todos va a parecer como una escena de Ridley Scott ahí saliendo ahí del pecho es pesimista herida yo te tiraba para allá abajo ya no te rindas hay que balancearse la cuerda no aguantará esta está para balancearse vamos madre mía espera ¿de verdad crees que esas medicinas me van a ayudar? sí no pero sí, sí, sí pero en mi cabeza no clarís ya casi estamos no me has respondido está claro es tu única opción podemos lograrlo rumbo actualizado vamos a ver un cuantazo venga, venga, venga espantaco que facilito no le va a tirar bien la cuerda se va a quedar la cuerda en el medio ayudar claro, hombre ayúdamos que coño vamos a abandonarla abandonarla por toda la cara ¿sabes? te imaginas que la abandonamos hubiera sido muy guapo eso responde a tu pregunta hay que llevarte al templo y que te haga un espiritismo de eso te saquen el demonio de dentro pasemos a otros ahora, ¿no? creo que sí vale ah, es que los dos están a trescientos y pico de pies las otras mejor dicho estos están a ciento cincuenta no sé cuántos pies son la verdad eran menos eran menos metros o sea, eran la mitad que metros pues sí no hay nada en las cámaras de dentro cambio atento atento ciento cincuenta pies son setenta y cinco metros o no tiene nada que ver bueno a ver bueno pues acaba de ver como le han partido el cuello aquí me imagina pues muy bien hombre, muy bien claro que sí máquina ahí está apuntamos o no apuntamos la radio, ¿no? sí no me ha dejado hacer nada, ¿no? no, no me ha dejado hacer nada solamente verlo y ya ah, pero para ver que está quemada no entiendo sí, porque si no no tiene ningún sentido una taza de café ah claro estamos bien, hombre claro que sí despejado si nos atacan todo apunta a que vendrán desde la cima ¿sí? ¿te sientes optimista? nos enfrentamos a un enemigo desconocido desconocido no sabemos su tamaño y estamos en su territorio estamos jodidos no sé cuánto tiempo los podrán contener esas puertas la mejor opción es la radio la arreglamos pedimos ayuda y equilibramos las cosas que bueno busca la radio la radio es la que hemos visto antes, ¿no, gente? la que solo podíamos mirar así así es necesitaré ayuda para que esto tire no vea todo el ruido que hay de fondo, ¿eh? plantó el chispa alguien saboteó la radio no, tú crees ¿por qué lo harían? hay que usar lo que haya volved si algo se mueve fuera dentro es más seguro ¡jú! hablando de cosas bien hechas me he estado trincando a tu mujer pero bastante bien, la verdad te imaginas pues sí ¿dónde coño está mi mechero? tú reú ¿qué pasa? no es nada es una señal fantasma aún sin transmisor las radios captan una señal débil son fantasmas pues arregla el transmisor si establecemos una señal y contactamos con el mando estaremos más cerca de casa no sé, tío no soy técnico si Merkwin estuviera aquí lo arreglaría no jodas a llorar a tu casa a llorar a tu casa, tantito a mimi ¡hostia! 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 ¿pero nos va a ayudar o va a hacer de malo el totete? ¿no? ¿tú vas a hacer eso? ¿no? ¡ací! ¿no? ¡no! Claro, es que este no ha visto absolutamente nada Vamos a pegar un par de tiros Claro Claro, como convences a alguien de que hay algo paranormal, algo que no existe o algo que no existía, ¿no? Bueno, que no existe para ti, vaya ¡Arregle el transmisor ahora mismo! ¡Necesito tiempo! Coronel, entre de nuevo al templo Yo me quedo aquí Lo necesito en las cámaras por si nos rodean Yo me ocupo Teniente, yo... ¡Yo me ocupo! ¡Vamos! ¡Qué miedo, ¿no? ¡Hala! Voy a aguantar a zarrega, ¿no? Tío, el sonido es de locos, ¿eh? What the fuck ¡Hala! ¡Ay! ¡Ah! ¿Cuántas balas tiene ese arma, tío? Yo no sé para qué me hace apuntar bien y disparar Si lo voy a disparar donde le dé la gana, pero bueno, vale No pasa nada, tío Eh, le he dado, eh Le he dado, eh No lo tengo a tiro Hola, hola, conejito ¿Esto qué es? No me ha dejado dispararle, le he dado y no he disparado ¿What? Qué cosa más rara, ¿no? Volvemos al templo ¡Vamos! Le voy a pegar un tiro en toda la boca, tú Empuja con todas tus fuerzas ¡Vamos! No veo a los iraquíes Si tienen sentido común, se retirarán ¡Las cosas se van a poner serias! ¡Esperad! ¡Rachel! ¡Rachel! ¡Ju! ¿Estás viva? ¿Lo dudabas, Marine? Aquí, el otro ya va a ver lo que hay, ¿no? Se va a enterar por las malas, caro Vi cómo te cogían Ahí está Ni la ha visto, tío Claro, es normal, claro ¿Es lo mejor que tienes? ¡No te va a comentar ese sentido, ¿no? Sé que es el Rage Lo sé Más te vale retirarte antes de que te golpee Coronel o no, me da igual No, Nick Vale, empatía Intenté esperar Lo intenté, lo siento Siempre fiel Siempre fiel, ¿eh? Tan fiel que cortaste la cuerda ¡Ahí va! ¿Qué le está pasando? ¡Está infectada! Se está transformando en una criatura ¿Por qué la has traído? ¡Necesita ayuda! ¡Nadie puede ayudarla! ¡No debería estar aquí! ¡Sí, debemos! ¡Espera! Vale Sigues estando a mis órdenes Es muy tarde, Rage No tiene salvación No puedes saberlo Ya le has oído Aparte Eh... ¿Qué hago? ¿Qué cojones eres? ¿Qué cojones? ¿De parte de quién estás? No estoy del lado de nadie Si queremos sobrevivir Debes pensar como una marine ¡No! ¡No! ¡Sujétala! ¡Suéltame! ¿What? ¿Tú crees? No puedes matar a un muerto Si hubieras visto lo que le pasó a Joey Lo entenderías Deja de perder el tiempo Cálmate de una vez ¡Vale! ¡Volved al templo principal! ¡Volved al templo principal! ¡Volved al templo principal! ¡Volved al templo principal! ¡Vale! Hay dos de espagueti ahí. ¡Pum, pum, pum! ¡Apeta, veo! ¡Pur, pa! ¡Aguántala! ¡Encenderé el generador! ¡Lo que faltaba! ¿Habéis puesto minas? No las suficientes. ¡Qué guapo, eh! ¿Qué pasa? ¡Qué dramático, ¿no? ¡Estas criaturas se mueren por entrar aquí! ¡Hay que activar el generador ya! ¡O estamos perdidos! ¡Los cabrones quieren entrar! ¡No va a aguantar! ¡Nuestra casa! ¡Nuestras reglas! ¡Dale, perro! ¡Eso es todo, espirriados! ¿Para qué dispara a la puerta del imbécil? Vale, vamos a cambiar de nuevo, ¿no? De este a quién. A Rachel. Ok. Vaya cara de loca, eh, tiene. ¡Joder, macho! ¡Esa está close, eh! Es que los cabrones no saben hacerlo porque te ponen un montón de cinemática y de repente, pum, va, ¿sabes? A darle botoncitos. ¿Cuándo es el momento de largarse? ¿Alguna objeción? Están en el perímetro. Si tienes alguna idea brillante, dilo ya. Venga, venga. Tiene que haber algo. ¡Espera! ¡Sí! Podemos ir a las catacumbas. Solo hay que bajar. ¿Abajo? Por si no lo sabías. Por ahí no se sale. O bajamos o la palmamos aquí mismo. ¡Todos a la puerta este! Ella dentro tranquila, ¿sabes? Le tiras y disparas. Venga. No ha sido de tus mejores ideas, Reitz. ¡Sí, esto me gusta más! ¡Sí, esto me gusta más! Plata o plomo me dieron el trofeo Que casualidad Eh, pues ha sido buena idea en verdad, eh, gente Hay que ir por el centro Lo malo es que nos hemos quedado encerrados ahora, gente Cámara sacrificial Sacrificial, que fea, ¿no? Suena a sacrificial Sacrificio Cámara de sacrificio Sacrificial Vale, vale, tranquilo, eh Silencio Vale, vale ¿Y los bichos? La explosión nos ha aislado Tenemos que seguir Hmm Bueno, ir aquí otra vez, aquí Pesado, tío Eso, no dispares, ¿vale? Avise si quieres, pero no dispares Hola Mi amigo está enfadado Sí, ya lo veo ¿Qué ha pasado ahí? ¡Pedjaragos! Tu amigo está muy nervioso para mi gusto Me está crispando Si bajas el arma, quizás podrías rebajar un poco la tensión Conocen Ponen la tensión en el corazón Si no escuchas la palabra Harcún Te forgot a wish Tú no te pones No puedo estar nervioso. Haz algo. Venga, atrévete. Creo que nuestros uniformes interponen en lo que podría ser una bonita relación. ¡Vámonos! ¡Calla! Yo digo que dejemos a estos cabrones como un colador. ¿Qué opinas, Coronel? ¡Vamos, Biurui! Usted decide, Coronel. Tenemos ayuda. Les necesitamos. Son el enemigo. No confío en ninguno de vosotros. Son ellos. Tenemos que abrir esta puerta. ¿Por qué estáis ahí parados? ¡Ayuda! Ni se os ocurra. ¡Joder, Jason! El enemigo de mi enemigo es mi amigo. ¡Vamos! ¡Claro! ¡Adiós! Y lo peor que la relación con Solín ha bajado cuando hemos dicho que la necesitamos, ¿sabes? Pero bueno, puedo quitar. ¡Adiós! 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 Profundidad. 348. ¡10! Vale. Muy salado, eh, sí, sí Vaya Sobreviva al asalto, me cago ¡Vaya! 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 ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien? Menos mal que tienen balas infinitas, gente Si no sería el problema Pero menos mal porque, uff Que cargador es infinito, balas infinitas Está perfecto Justo Justo Rifle crucifijo ¡Ay, salín! Queda liado ¡Ay, salín! ¡Ay, salín! ¡Ay, salín! Dios, se ve que se salvaban Ha sido muy grande el peso, eh, tío Vaya, perdón ¿En serio? ¿La han dejado vendido? ¡Guau! ¡Qué feo, gente! ¿Qué coño hago, tío? ¿En serio? No sé Claro, tío Tío, me ha parecido muy feo, eh, por parte del otro, tú En plan, loco, te acaba de salvar la vida y grabas tú y lo dejas vendido al primer de cambio Tío, qué feo Vaya, pasión de persona, eh, te digo No estoy No estoy Siempre failed Me caga con Diego bueno ¡No! ¡Otiada que se le... ¡Chufa! ¡La estaca! ¡La estaca! ¡Qué desastre, ¿no, gente? ¡Vaya, vaya locura, ¿no? ¡Qué locura, tú! ¡Uff! ¡Vaya, tela! Eso sí, la gente ha corrido como... como ratas, ¿no? En plan, aquí no solo salva a un de nosotros, de repente uno salva a otro, este se la pela, ahora me voy, ahora que te jodas... ¡Tal cual, vaya tela, tú! ¡Qué feo! Así aprenderás a no joder a un marine. ¡Claro que soy máquina! Estamos súper profundos. Yo creo que ninguno se salva, ¿eh, gente? Te lo digo. Creo que ninguno se salva. Buscar, enfrentarse. Enfrentarse tampoco. Vengo en son de paz. No te muevas, joder. Esto todo este, tío. ¿Estás solo? ¿Hay alguien más? Todo ha pasado muy deprisa. Solo estamos nosotros. Solo nosotros, ¿eh? Una puta maravilla. Me cate. No te voy a hacer nada. Lo juro. Y un huevo. Soy yo quien tiene el arma. ¿Quieres bronca? Dice el yankee con el arma. Vale. Si no, amigos son más aliados. Está bien. Algo... No tenemos que ser amigos. Pero sí ser aliados. Claro, un poco más pacifista, tío. Esa sí que me parece una buena idea. Dios santo, hermoso, bendito, gente. Vaya, vaya locura de episodio, ¿no? Primero, vamos a hacerlo por el equipo que llevan ya hace... Uy, cuarenta minutacos. Madre mía cómo se pasa el tiempo. Gente, un placer. Ya sabéis que... Esos like para arriba, ¿vale? Si llegamos a esos cien likes de medio en todos los vídeos. Estaría muy chido. Estaría bastante bien, pero bueno, de hecho. Un placer nos vemos en el siguiente videito. Adiós.